¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando ustedes? Ya estamos a la mitad de la semana y el equipo de noticias rápidas le lleva la información hacia este aparatito hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero. Bueno, la violencia en México es tal que ya Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa, quiere intervenir. Yo siento que poco a poco. Él quiere que los criminales, los narcotraficantes sean considerados como terroristas. Veamos la nota y conozca usted. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que designará a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. ¿Serán designados? Ha estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. ¿Saben? La designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso, dijo Trump en una entrevista radiofónica. El periodista Bill O'Reilly realizó la entrevista para Radio a Trump en la que el mandatario estadounidense argumentó que el designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras le dará al gobierno de Estados Unidos más poder para lidiar de manera más efectiva con las drogas que fluyen hacia su territorio. Estamos perdiendo 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que está pasando desde México, explicó. Bueno, y siguiendo con el tema de Donald Trump, también el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tuvo una respuesta en la conferencia mañanera. Dio a entrever que podría aceptar la ayuda del presidente más poderoso del mundo, que es Donald Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina le respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política. Hoy en la víspera, mañana es el Día de Gracia, desearles felicidad. Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas. Primero, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Por el momento Ebrard se encuentra pendiente sobre el tema y será él quien decida en qué momento dará a conocer información sobre este caso. De acuerdo con Trump, su administración ha trabajado desde hace 90 días en la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, lo que implicaría que las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían tener presencia en México. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Vamos a seguir con la información. Ayer, un grupo de periodistas, dos de ellos, el reportero y el camarógrafo, fueron agredidos allá en el Estado de México, en Coacalco específicamente. ¿Hasta cuándo los comunicadores vamos a ser objeto de linchamiento, objeto también de asesinatos? ¿Por qué se los digo? Porque tan solo desde el 2000 para acá van más de 400 periodistas que han sido acribillados, que han sido asesinados. Veamos la nota. En el momento que cubriendo una nota en torno al asesinato de dos choferes en el municipio de Coacalco y justo cuando estaban en transmisiones vivo, los reporteros de una cadena televisora, específicamente Aaron Tagle y Jonathan, fueron atacados por unos sujetos quienes les ocasionaron heridas graves con armas blancas y además los despojaron de su equipo de trabajo. En las tomas se contempla a individuos que ya se están trabajando en las investigaciones para identificarlos, cómo se acercan y, sin medir palabra, arremeten contra los comunicadores en ese municipio, donde cada vez existen más conflictos en el transporte. Hasta cuando, señor gobernador, señor presidente de la República, se acabará los ataques contra los comunicadores, tan solo en este año se contabilizan en el país. México está considerado como el país más mortal para los periodistas, sin contar zonas de guerra. Desde el año 2000, al menos 144 periodistas han sido asesinados allí, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Solo Afganistán y Siria han registrado más muertes de reporteros. En lo que va de este año se contabilizan al menos cinco muertos. Ya nos vamos, ya nos vamos, tranquilos. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos, 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 ya nos vamos. ¿Por qué la información tiene que estar en la palma de su mano? Casandra Díaz. Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados durante un intento de asalto contra un camión repartidor. Los hechos ocurrieron en la entrada del circuito mexiquense en el municipio de Cautitlán, Iscali, con dirección a Toluca. Trascendió que la persona que perdió la vida era un custodio de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo cual se generó gran movilización policíaca alrededor. Hasta el momento ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Tafne Mora. Y las agresiones contra las mujeres no paran y una prueba es Lord Café. Un sujeto le aventó precisamente ese líquido a una mujer y ahora en las redes sociales literalmente lo están maldiciendo. Veamos la nota. Luego de que una mujer diera a conocer a través de las redes sociales el percance que tuvo con Daniel N., presunto colaborador de la cadena restaurantera La Gorda, La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, anunció que la Fiscalía de Jalisco ya tiene identificado dicho caso, además de que se pusieron en contacto con la víctima para brindarle el apoyo necesario. No me voy a matar. Por su parte, la empresa difundió un comunicado donde expresaba su conocimiento del caso donde se habría visto involucrado uno de sus colaboradores y reiteraron que esas actitudes no van con los valores de su empresa, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Y vamos a continuar con el noticiero, porque Cassandra Díaz nos va a dar cuenta de varias notas en menos de dos minutos. Estas son las noticias del momento. Hasta la palma de su mano. La policía española logró ayer sacar del agua y llevar a tierra a un narcosubmarino que llevaba a bordo unas tres toneladas de cocaína, valoradas en 100 millones de euros, una operación histórica e inédita. En Europa, afirmó el gobierno español este miércoles, la policía interceptó el submarino de 20 metros de eslora el pasado sábado en las costas de la región de Galicia, en el noroeste del país. En otra nota más, saqueos a un hotel y a varios supermercados, así como incendios en distintos puntos de Chile, se produjeron en la madrugada de este miércoles, sumando tensión a la crisis social. Se está llegando a niveles de violencia que no se había visto en Chile desde el retorno a la democracia en 1990, afirmó el ministro de Defensa, Alberto Espina, al exponer este miércoles en el Congreso. En más información, la ley Olimpia ha sido avalada por diputadas y diputados para castigar la violencia digital a las mujeres. A partir de ahora, el ciberacoso y la violencia digital podría ser penada hasta con cárcel por violentar a las mujeres, destruir su confianza y reproducir material de intimidad sin previo consentimiento. Ley Olimpia implica tres reformas. Uno, reconocer los delitos contra la intimidad, es decir, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Dos, reconocer el ciberacoso, el delito que genera violencia sexual en Internet. Tres, la ley de acceso que servirá para generar conciencia entre las instituciones sobre los derechos sexuales, la violencia digital y su difusión de esta entre los ciudadanos. Y continuando también con otro tipo de información en materia deportiva, Quique Díaz nos trae todos los detalles. Luego de que la selección mexicana de fútbol de playa fuera eliminada del Mundial de la Especialidad, ya se hace un recuento de los daños. Con esta ocasión, es la tercera vez que el conjunto azteca no avanza octavos de final y en este último certamen, quedaron en penúltimo lugar del torneo, con menos de 10 goles y 3 a favor, solo después de Nigeria, causando la peor participación de la historia en los Mundiales de Playa. Y mediante un video para redes sociales, Víctor Manuel Vázquez y José Antonio Marín, presidentes del Consejo de Vigilancia y Administración del Cruz Azul, señalan a Vili Álvarez y Víctor Garcés de Corruptos, y como los principales responsables de los fracasos de los últimos años del primer equipo de fútbol, Vázquez y Marín, añadieron que se le presupuestan 1.200 millones de pesos al año al club de fútbol, dinero que Álvarez y Garcés no han sabido gastar y solo han traído desilusión a la afición celeste, por lo cual se darán a la tarea de recuperar a la mayoría de la cooperativa y junto con la afición, tratarán de sacar al equipo adelante. 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos de los que no tenemos ni idea cómo y en qué se gasta. 1.200 millones de pesos que han sido mal administrados por Guillermo Vili Álvarez y su cuñado Víctor Garcés. Nos duele a la afición y a los cooperativistas que en 22 años y con un presupuesto de tal magnitud no se ha logrado ganar un solo campeonato. Y el día de hoy se hizo oficial el intercambio de José Juan Macías que pertenece a Chivas al club de fútbol León por los servicios del atacante Víctor Guzmán y Erick Aguirre quienes llegarán al conjunto rojiblanco. Así como también se presentó de manera oficial a Ricardo Peláez como nuevo director deportivo del rebaño y se habla de que Luis Fernando Tenna se quedará al frente del conjunto de Guadalajara para el próximo torneo. En el análisis también le traemos a un experto que puede ser de gran utilidad si es que escuchemos con atención. La violencia institucional es una realidad que afecta a los derechos humanos de las mujeres y debemos erradicarlas. Por eso he propuesto una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para que este tipo de violencia sea castigada hasta con seis años de cárcel para servidores públicos que obstaculicen el libre acceso de las mujeres a la justicia destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar diferentes tipos de violencia. Soy Leo Tegui y estoy de tu lado. Y como todos los días el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información hacia este aparatito hasta la palma de su mano. Tenga usted un buen día.